Hola niños y niñas, espero que estén muy bien junto a sus familias en la casa. En este video les quiero presentar cómo hacer una castañuela. Las castañuelas opalíos son instrumentos musicales de percusión, formados por dos piezas de madera que se unen por un pequeño cordón. Las castañuelas se utilizan para el flamenco, como en otros bailes tradicionales del folclore español. Evidentemente nosotros utilizaremos materiales caseros para poder construir el instrumento. La castañuela es un instrumento de percusión que nos sirve mucho para acompañar nuestras canciones o que incluso que nos sirve para crear algunos ritmos. Vamos a ver los materiales y vamos con el paso a paso para la creación de este instrumento. Guantes. Botones. Algún tipo de pegamento. Yo le recomiendo silicona, en mi caso ocuparé cola fría porque es lo que tengo en el caso. Comenzamos por agregar pegamento a la superficie de nuestro botón y luego lo pegamos en el guante. Hacemos esto con los cinco botones y los cinco dedos de nuestro guante. Ahora nos ponemos nuestro guante y ya está listo para usarse. Vamos a hacer un guante y... Bueno y de esta forma ya queda listo nuestro guante castañuela. Para empezar a seguir nuestros ritmos. Y eso es todo niños y niñas. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Que estén bien. Adiós. Adiós.